Aquí estamos mirando lo que era el lago de la Dilocá, que se ha secado debido a la gran sequía que existe. Antes, donde yo estoy parado, esto era una laguna llena de agua. Ahora lo que hay es hierba, hierba acuática. Cruzamos por allá atrás donde vienen los muchachos.